hacer un blog en blogger a ver donde nos metemos en blogger aquí está pero tienes que estar dado de alta en gmail vale, ya estás dado de alta tienes que meter tu correo y tu contraseña vale y te metes en blogger dice confirma tu perfil por ahora si vale ya pondremos foto cuando toque todavía no eres el autor de ningún blog vamos a encontrar un blog puedes hacer todos los que quieras más adelante si quieres puedes hacer uno de de animales uno de música o de lo que tú quieras venga, ¿cómo se va a llamar este blog? ¿las cositas de Alejandro? no piensa algo que te guste lo que a mí me gusta lo que a mí me gusta bueno la dirección es lo más peligudo porque a lo mejor está ocupada lo que a mí me gusta está ocupada eso va a estar ocupado también Alejandro blog está disponible como luego puedes crear el que quieras ya lo cambiaremos pone de título Alejandro blog por ahora luego puedes elegir la plantilla que es el aspecto que va a tener tu blog esto lo vas a poder cambiar todas las veces que quieras más adelante ¿vale? ¿cuál te gusta más de estos que hay? fantástico luego lo puedes cambiar crear blog pues ahora acabas de crear un blog cuya dirección es alejandroblog.blogspot.com vamos a empezar a publicar un blog está formado por entradas ¿vale? una entrada es cada cosa que tú quieras escribir en el blog y una entrada tiene un título ¿qué ponemos? ¿pero un título para qué pone un título? por ejemplo yo tengo para mí cada entrada es un vídeo ¿vale? se pone un vídeo en cada entrada y hablo de lo que habla el vídeo por ejemplo una entrada puede ser una noticia vale el hombre que conmovió al mundo vale ¿quién fue ese hombre? en Facebook vi a uno que está sin brazos y está cantando bien y tenía un story o no ajá bueno aunque esto esté muy feo lo vamos a copiar ¿cómo es? un hombre sin brazos que canta ¿no? eso en factor X este no bueno voy a hacer una cosa que es copiar la dirección del enlace cuando yo le doy me sale aquí el enlace ¿vale? entonces yo puedo coger esto que es la dirección y copiarla y seguramente aquí me dejará meter vídeos vamos a poner esta es la historia de para meter un vídeo tienes aquí para meter fotos para meter vídeos ¿vale? le das y te sale selecciona el vídeo para subir si quieres subir un vídeo o un vídeo desde YouTube ¿vale? entonces aquí no hace falta poner la dirección porque ya la hemos copiado sí pero no sé si se la va a tragar a ver no pues vamos a poner el título ¿vale? el título es Emmanuel Kelly Audición y nos va a buscar este ¿vale? ¿es este o no? sí o este y le das a seleccionar y automáticamente en la entrada aparece el vídeo ¿vale? aparte de vídeos puedes meter más cosas ahí escribes lo que tú quieras y aquí escribes este es el pie del vídeo aparte de que puedes cambiar el formato del texto o ponerle encabezado lo normal es poner un encabezado y luego texto normal ¿vale? esta es la historia de Emmanuel Kelly una persona con lo voy a dejar para que tú lo modifiques ahora y te voy a enseñar también cómo meter una foto vamos a meter insertar imagen puedes elegir una foto que esté en internet por ejemplo aquí pone desde una url que es una url una dirección de internet ¿vale? entonces vamos a poner fotos de Emmanuel Kelly por ejemplo te vas a imágenes pones por ejemplo esta le das a la foto esto esto es también es un blog ¿eso ya está en el blog? no este es otro pero puedes coger esta foto ¿cómo? le das al botón derecho y le das a copiar la ruta de la imagen la ruta es la url la dirección y la pegas y directamente va a salir en tu blog la foto por ahora esto entonces te voy a enseñar a publicarlo a entrar en tu blog ¿qué era? ¿cómo era tu blog? esto de compartir en Google en Google Alejandro Blog es alejandroblog.blogspot.com creo ese es tu blog ahora mismo ya te enseñaré cómo meter archivos meter enlaces un montón de cosas por ahora esto es lo que hemos puesto y así es como lo va a ver la gente ¿vale? entonces ¿cómo te metes tú? imagínate que terminas te sales y te quieres meter en otro ordenador ¿vale? que es lo que vas a hacer ahora te metes en Google .com y te tienes que meter en tu cuenta yo estoy metido ahora en tu cuenta pero a ti en otro ordenador te va a salir esto inicial sesión pones tu dirección de correo de Google que es arroba gmail.com .es no, no de Google digo es gmail.com es una nueva que tienes ¿vale? y tu contraseña que es puntito 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 le das a iniciar sesión y ya te puedes ir a Blogger y y modificar el blog ¿vale? aquí está tu blog y lo puedes editar aquí y ya vas a tu bola ¿ok? ¿ok? entonces lo que quiero es que hagas esto en otro ordenador y modifiques algo ah mira es que está en una entrada nueva por defecto voy a ir para atrás es que por defecto si le das aquí crea una entrada nueva tienes que dar a aquí y ya veremos cómo funciona esto pero ahora mismo le tienes que dar entradas una entrada es cada una de las cosas que tú publicas aquí tienes una que es la que acabamos de hacer que la vamos a borrar y esta si la quieres cambiar le das a editar y ya puedes modificarlo no 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 Gracias.